Petru le dice a Andrés Mompotes en el tiempo que su constituyente no es para reelegirse, pero deja abierta la puerta a ampliar el periodo presidencial, aunque asegura que esa no es su obsesión. Comentario de Vicky Avila a través de su cuenta de x arroba Vicky Avila H. Luego afirma que su constituyente no es para sacar adelante sus reformas, pero el viernes fue enfático. Las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó, mandó y ordenó. Entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotada. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Y agregó, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la constitución de Colombia, no puede aplicar la constitución, porque lo rodean para no aplicarla y la impiden. Entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente. Petro ahora habla de una reforma a la justicia mientras lo ataca. Todo a través de su constituyente. Finalmente Petro dice hoy, el proceso constituyente empieza ya. Y cruce esto con esto que dijo el viernes. Hay varios caminos. Yo soy un poder constituido. No soy el poder constituyente. No es un problema de mayorías, es un problema de fuerza popular. Es el pueblo decidiendo. El momento constituyente es siempre. Si el pueblo decide. El poder constituido tiene que aceptar. No lo puedes conocer. El poder constituido es subordinado. Es decir, una constituyente a la fuerza. Otro estallido social como el que lo llevó a la presidencia. Terror y amenaza. Petro prometió en campaña. No convocaron a constituyente, pero incumplió. Le mintió el país. No tiene palabra. Mientras tanto el país está destrozado, peligrosamente inseguro y con la economía picada y la gente llena de necesidades.